Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado fascinada y aterrorizada por leyendas y mitos. Estas historias ancestrales, cargadas de misterios oscuros, han dado forma a nuestras percepciones del miedo y lo desconocido. La peste negra, una devastadora pandemia, varió Europa en el siglo XIV, dejando un rastro de muerte y desolación. Este evento catastrófico alteró irreversiblemente el curso de la historia humana. Vlad el Empalador, figura histórica rumana, se convirtió en el siniestro inspirador de Drácula. Sus crueles métodos de castigo y su sed de sangre han fascinado y horrorizado a generaciones. Las brujas de Salem representan uno de los episodios más oscuros de la América colonial. La histeria colectiva y los juicios por brujería revelaron el horror, y la paranoia que pueden consumir a una comunidad. La Torre de Londres es sinónimo de fantasmas y ejecuciones. Este emblemático lugar no solo ha sido testigo de importantes eventos históricos, sino también de incontables historias de terror y tragedia. La leyenda del Hombre del Saco se ha arraigado en el imaginario de múltiples culturas, sirviendo como advertencia para los más pequeños. Este personaje simboliza el miedo a lo desconocido, y castiga a los niños que se comportan mal, llevándoselos en su saco. Su origen es difuso, pero su presencia es una constante en las historias de terror infantil. Los asesinatos de Jack el Destripador en el Londres victoriano han capturado la imaginación del mundo durante más de un siglo. La identidad del asesino sigue siendo un misterio, alimentando teorías y especulaciones. Sus crímenes brutales contra mujeres en las sombrías calles de Whitechapel dejaron una marca indeleble en la historia criminal. El experimento de Filadelfia es uno de los relatos más enigmáticos y escalofriantes. Se dice que la Marina de Estados Unidos intentó hacer invisible un buque de guerra, lo que resultó en consecuencias horribles para la tripulación. Los detalles son borrosos, y la mezcla de ciencia y leyenda urbana solo aumenta su misterio. El hundimiento del Titanic es una tragedia que combina terror con desastre marítimo. La supuesta invencibilidad del barco chocó con la realidad de un iceberg, llevando a más de 1.500 almas a su frío final en el Atlántico. Este suceso ha generado historias de valentía y desesperación que perduran en el tiempo. La Masacre de la Noche de San Bartolomé es uno de los episodios más oscuros de la historia religiosa. Este evento vio la muerte de miles de protestantes por parte de católicos, en una explosión de violencia sectaria en Francia. La magnitud de la traición y el horror de esa noche dejaron cicatrices profundas en la sociedad francesa. El gulag soviético simboliza uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Estos campos de trabajo forzado, establecidos por el régimen de Stalin, se convirtieron en sinónimo de opresión y muerte. Miles de personas, consideradas enemigas del Estado, fueron enviadas a sobrevivir en condiciones inhumanas, donde el frío, el hambre y el trabajo exhaustivo cobraban innumerables vidas. El horror de Hiroshima y Nagasaki marcó un antes y un después en la historia mundial. El lanzamiento de las bombas atómicas no solo puso fin a la Segunda Guerra Mundial, sino que también exhibió la devastadora capacidad de destrucción del ser humano. Las consecuencias de estas explosiones nucleares perduran hasta hoy, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. El experimento Tuskegee es una mancha en la historia de la ciencia estadounidense. Durante décadas, médicos del gobierno llevaron a cabo estudios sobre la sífilis en hombres afroamericanos sin su consentimiento. Este caso de abuso médico y racismo reveló la vulnerabilidad de los individuos ante prácticas éticamente cuestionables en nombre de la investigación. Chernóbil representa uno de los desastres nucleares más catastróficos de la historia. La explosión del reactor en 1986 no solo causó una emergencia ambiental sin precedentes, sino que también expuso a miles de personas a altos niveles de radiación. Las secuelas de este evento trágico continúan afectando a la región y a sus habitantes, convirtiéndolo en un recordatorio sombrío de los riesgos de la energía nuclear. El culto de Jim Jones culminó en una de las mayores tragedias colectivas del siglo XX. En Jonestown, Guyana, más de 900 personas perdieron la vida en un suicidio masivo inducido por su líder. Este evento no solo resalta la capacidad de manipulación de figuras carismáticas, sino también el peligro de la obediencia ciega y la pérdida de autonomía individual. La cacería de brujas en Europa fue un período oscuro, marcado por el miedo y la superstición. Mujeres acusadas sin pruebas eran sometidas a pruebas mortales y ejecutadas, dejando un legado de terror. La Inquisición española se convirtió en sinónimo de tortura y muerte. Bajo la excusa de mantener la pureza de la fe, miles sufrieron interrogatorios brutales, torturas y ejecuciones en hogueras. El Triángulo de las Bermudas ha alimentado durante años el misterio con historias de barcos y aviones desaparecidos. Este enigma marítimo sigue siendo fuente de fascinación y temor por lo desconocido. El caso de los niños desaparecidos de Guineville conmocionó a la sociedad estadounidense en los años 20. Las brutales verdades detrás de este caso revelaron la oscura naturaleza del secuestro y el asesinato. La pandemia de COVID-19 introdujo un nuevo terror global, cambiando la vida cotidiana. El miedo al contagio y la incertidumbre sobre el futuro han marcado profundamente a la sociedad contemporánea, demostrando nuestra vulnerabilidad.